Yo soy de los que creo que hay que ir paso a paso, yo creo que debemos hacer las cosas bien y estoy contento si hago un paso bien, y si no, no me aventuro al otro. A la universidad le conviene seguir siendo universidad pública, humanista, integral, con suficiente visión y no plegada a las demandas de la inmediatez, sino a las demandas humanas, y por supuesto vinculadas a ese desarrollo que tiene que ser muy integral. Yo realmente pienso que tenemos que modificar mucho la parte humana, si están los mecanismos, si está la posibilidad, eso es posible hacerlo, antes que todo la persona, antes que todo la cuestión humana. Y pues hay que buscar una serie de programas que puedan estar facilitando la permanencia digna, y la permanencia satisfactoria y feliz de las estudiantes y de las profesoras en la universidad también. Hay que preocuparse también en términos generales, es uno de los ejes que tenemos en nuestro programa, por la calidad de vida del personal universitario. He hecho estudios, he hecho investigaciones con estadísticas de la Oficina de Bienestar y Salud, y créanme que como personal universitario tenemos también bastantes situaciones importantes. Si los medios universitarios son ese instrumento de universidad realmente, para posicionarnos en los distintos campos, los medios son los que nos van a sostener a futuro, con una política muy, muy indefinida. El día que nuestros medios puedan ceder en lo mínimo, o tengan limitaciones para colocar efectivamente la misión que le ha sido definida, vamos a ceder un poco. Y son tiempos muy duros, son tiempos muy duros donde los medios de comunicación tienen que darse su lugar y darle ese lugar de benemeritazgo de la educación y la cultura que tiene la Universidad de Costa Rica. Entonces es muy importante también consolidar recursos para las sedes regionales. Y un tema que yo quiero trabajar mucho, que hemos venido analizándolo en nuestro grupo de estudio, es realmente la articulación entre las unidades académicas y las sedes regionales. No para decir que esta sede regional hace esto o lo otro, o esta unidad hace... No, 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 no. Es para asumir un proyecto de impacto para la comunidad, dígase para el país, de manera conjunta entre la sede regional y la unidad académica X. Una escuela, un centro de investigación, un podgrado, etc. Y para que no haya diferencias, que generalmente son los recursos los que generan las diferencias, vamos a destinar primero los recursos para que ese proyecto tenga un inicio y un fin satisfactorio y trabajado de manera coordinada. Creo que también en el afán que tenemos de una muy buena articulación con el sector público, con las instituciones públicas, a través de distintas políticas y proyectos podemos incentivar ese trabajo interdisciplinario. Estamos llamados a la autoevaluación en todos los procesos académicos y administrativos. Estamos llamados a ello. Tenemos que revisar realmente cuál es el papel que estamos generando desde las distintas carreras y tenemos también que ser muy propositivos e innovadores. He visto en otras universidades del mundo interesantes combinaciones de disciplinas que tal vez le generan a los jóvenes que se gradúan nuevos espacios laborales. Una cosa es lo que el país necesita y otra cosa es lo que otros creen que el país necesita. Entonces, este es nuestro deber. Si fuésemos otro tipo de institución y nuestros criterios de rentabilidad o de colocación en el mundo, pues podríamos irnos por esos otros lados. Cuando la Universidad de Costa Rica pierda su criterio, su autonomía para decidir qué es el camino que debe seguir y se pliega a esas nuevas lógicas, entonces estamos cediendo. Estamos cediendo. Vamos a dejar de ser la universidad humanista de verdad. Que esta es una universidad completa, es una universidad comprensiva y que por lo tanto debe cultivar todas las áreas del saber y todas las disciplinas. Y eso es un principio que para mí no está en discusión. Que los ataques que se han hecho y todavía se hacen a la Universidad de Costa Rica responden a una intención orgánica, estructurada, articulada o concertada, como uno lo quiera llamar, que tiene el único propósito de debilitar a la institución más prestigiosa de nuestro país. Hay intenciones claras y ha habido propuestas también muy claras y muy claramente articuladas, valga la redundancia, para que funciones de la Universidad de Costa Rica pasen a manos privadas. Tenemos que empezar a implementar aún más los principios del gobierno abierto. Y digo que aún más, porque ya algunas cosas se han hecho. Es decir, ya tenemos la página de transparencia. Nuevamente esas cosas pueden mejorarse, deben mejorarse. Y los informes sobre equidad de género indican que no hemos avanzado con la rapidez que la institución requiere o desea. No es que hayamos retrocedido mucho, pero más bien el avance es verdaderamente lento. Somos una universidad que se ha decretado a sí misma, mediante un acuerdo del Consejo Universitario, como una institución libre de todo tipo de discriminación. Hay áreas en nuestra universidad y carreras y facultades donde la representación de la mujer es mínima. Se dan becas para realizar estudios superiores en el exterior, más a hombres que mujeres. Y tenemos más catedráticos que catedráticas, a pesar de que hay más mujeres que hombres trabajando en la universidad y hay mucho más mujeres que hombres graduándose. Tener un presupuesto ejecutado final, en el año 2015, del 18%, es un avance realmente muy rápido. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la remodelación y la readecuación y reequipamiento de los laboratorios. Ya hemos logrado que prácticamente en todas las sedes regionales eso se haya hecho. Hay una tendencia mundial muy grande a precarizar las condiciones de trabajo. Que nosotros, como universidades, bueno, graduamos nuestros profesionales, pero no podemos dejar que la presencia de estas multinacionales sean las que definan nuestra política académica. La Universidad de Costa Rica ya tiene limitaciones de crecimiento aquí, en Montes de Oca. Entonces, el futuro desarrollo de la Universidad de Costa Rica se va a dar en las sedes regionales. Y pensar que somos una universidad única, que sí tiene que expresarse con los mismos niveles de excelencia en cualquiera de las sedes o recintos. Yo estoy orgulloso de haber impulsado un modelo horizontal de regionalización, que creo que ya no tiene marcha atrás.